Hola a todos, continuamos con álgebra lineal en el tema 2, matrices y determinantes y bueno pues el día de hoy vamos a hacer un preámbulo para lo que viene estábamos viendo en hasta el video pasado la inversa de matrices y bueno pues vamos a verificar otro método que es la inversa de una matriz a través de la adjunta pero para ese método requerimos obviamente sacar el determinante de una matriz y es ahí a donde tenemos que hacer precisamente esa pausa para aprender primero los métodos del cálculo del determinante de una matriz para posteriormente ver el método de la inversa de una matriz a través de la adjunta de la transpuesta de la adjunta y pues bueno ya les mencionaba yo que la inversa de una matriz se podía dar si de esa matriz era diferente de 0 si era igual a 0 automáticamente la matriz no tenía inversa entonces vamos a ver cómo obtener el determinante de una matriz vamos a empezar con determinantes de una matriz de 1x1 de una matriz de 2x2 etcétera etcétera hasta matrices de orden superior de 4x4, 5x5 etcétera etcétera únicamente vamos a visualizar el método de cómo resolverlo y bueno para ello les tengo aquí la definición determinante de una matriz que es uno de los temas y nos dice que a cualquier matriz cuadrada A se le puede asociar un número real que se denomina determinante de A este número se suele simbolizar con A y está entre dos barras verticales o DET A y se calcula como se explica a continuación y vamos a ver una serie de explicaciones de cómo calcular el determinante aquí ojo no confundir el determinante de esta matriz con el valor absoluto de un número es digamos que totalmente diferente no confundirlo entonces para el cálculo del determinante de una matriz de orden 1 es decir únicamente de un elemento estamos hablando que el determinante de el elemento A1,1 es igual a el elemento 1,1 únicamente tenemos un elemento así por ejemplo tengo que el determinante de 3 es igual a 3 y el determinante de menos 3 es igual a menos 3 por eso les decía que no es lo mismo el valor absoluto que el determinante son cosas diferentes ahora si tenemos una matriz de orden 2 una matriz de 2 por 2 si se demostró que A es invertible si y solo si el determinante de A es diferente de 0 este importante teorema es válido para las matrices de N por N obviamente para matrices cuadradas eso es otro aspecto importante que ya vimos en la definición en la diapositiva anterior los determinantes se pueden obtener únicamente en matrices cuadradas de N por N no hay para matrices rectangulares entonces si es importante notarlo aquí para una matriz de 2 por 2 lo que se hace básicamente si tengo una matriz A el determinante de 2 por 2 será obteniendo el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria entonces vemos que es el elemento 1,1 por el elemento 2,2 menos el elemento 1,2 por el elemento 2,1 eso es básicamente se suma la diagonal principal el producto de la diagonal principal y se resta el producto de la diagonal secundaria entonces como ejemplo si yo tengo esta matriz de 2 por 2 4, menos 1, 5 y 8 lo que hago es multiplicar 4 por 8 como lo tengo aquí menos porque vamos a restar menos 1 por 5 ok entonces al hacer las operaciones 32 32 más 5 pues nos da 37 básicamente esa es la operación y obtenemos obviamente el número real que pertenece al determinante de esta matriz ¿sí? ahora para una matriz de 3 por 3 de orden 3 nos dice que sea A dada sus elementos ¿sí? por filas y columnas entonces se escribe A y se le adjuntan sus primeros dos columnas entonces tenemos la matriz A1-1 A1-2 A1-3 A2-1 A2-2 A2-3 A3-1 A3-2 A3-3 y se le agregan a la derecha dos columnas las dos primeras columnas A1-1 A1-2 A2-1 A2-2 A2-2 A3-1 A3-2 esas son las que se le agregan y por medio de estas líneas podemos nosotros observar que es lo que se hace bueno pues se hace el producto de esta diagonal más el producto de esta diagonal más el producto de esta diagonal menos el producto de esta diagonal menos el producto de esta diagonal menos el producto de esta diagonal y así obtenemos básicamente el determinante de esa matriz ¿sí? visto de otra forma a continuación se calculan los seis productos poniendo signo más a los productos con flechas hacia abajo que son las de color azul y poniendo signos menos a los productos con flechas hacia arriba bueno aquí las flechas que tenemos aquí de color rojo y se suman todos esto da como resultado la ecuación vista anteriormente entonces tenemos que el determinante de A es igual visto de las dos formas a el producto de A1-1 por A2-2 por A3-3 que es la diagonal principal más A1-2 por A2-3 por A3-1 A1-2 por A2-3 por A3-1 más A1-3 por A2-1 por A3-2 A1-3 por A2-1 por A3-2 ¿sí? luego tenemos menos A1-1 por A1-1 por A2-3 por A3-2 A1-1 por A2-3 por A3-2 menos A1-2 por A2-1 por A3-3 A1-2 por A2-1 por A3-3 menos A1-3 por A2-2 por A3-1 A1-3 por A2-2 por A3-1 esa es la forma digamos en la que se realiza esta operación este método o digamos esta regla se llama regla de Sarrus y es únicamente para matrices de 3 por 3 ¿sí? así bueno pues les voy a poner un ejemplo y tenemos como ejemplo que nos pide calcule el determinante de la matriz 3-5-2 4-2-3 menos 1-2-4 usando ese nuevo método que es el método de Sarrus la regla de Sarrus y bueno si se escribe tenemos 3-5-2 4-2-3 menos 1-2-4 y a la derecha agregamos las dos primeras columnas 3-5-4-2 y menos 1-2 si hacemos en este caso los productos tal cual lo vimos anteriormente bueno pues tenemos que es 3 por 2 por 4 esto es un con suma más 5 por 3 por menos 1 más 2 por 4 por 2 menos menos 1 por 2 por 2 menos 2 por 3 por 3 menos 4 por 4 por 5 ok recuerden que el orden de los factores no altera el producto en el caso de los productos por lo tanto 3 por 2 por 4 3 por 2 son 6 por 4 son 24 5 por 3 son 15 por menos 1 son menos 15 2 por 4 8 por 2 son 16 menos 1 por 2 por 2 son menos 4 por menos 1 nos queda 4 positivo luego tenemos 2 por 3 son 6 por 3 18 por menos 1 nos queda menos 18 4 por 4 16 por 5 son 80 por menos 1 nos da menos 80 si hacemos la operación de sumas y restas nos da menos 69 que es digamos que el cálculo del determinante de esta matriz de 3 por 3 ok básicamente eso es digamos para las matrices de 1 por 1 2 por 2 y 3 por 3 y en este video lo voy a dejar hasta aquí en el próximo video vamos a ver otro método para obtener los determinantes de 3 por 3 en adelante este es exclusivo para las repito para las matrices de 3 por 3 exclusivo para matrices de 3 por 3 no intenten hacerlo con matrices de orden superior de 4 por 4 5 por 5 porque definitivamente no les va a salir si entonces este lo vamos a dejar hasta aquí en el próximo video continuamos sale nos vemos hasta la próxima chau